La Iniciativa Ciudadana para las Pensiones rechazó la petición que el ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, hizo a los diputados de la Asamblea Legislativa para que aprueben elevar del 45 al 50% el monto de disponibilidad que las AFP tienen para prestarle dinero del ahorro de los trabajadores al gobierno. Esa reforma es un nuevo golpe contra los ahorros de los trabajadores. Cualquiera pensaría que del 45 al 50 alguien diría, no hombre, eso es el 5%. Lo que pasa es que es 5% de 9.750 millones o el próximo año prácticamente de 10.000 millones, que son entonces 500 millones de dólares. De acuerdo a la gremial, si una persona se jubila en 2017 y su ahorro ha estado invertido durante 10 años en los certificados de inversión previsional, verá reducida su pensión en un 20%. Esa disminución en algunos casos puede llegar a ser en el tiempo hasta del 40%. Son afectaciones reales en el monto de las pensiones que los afiliados y afiliadas van a empezar a recibir. Según datos de Azafondos, actualmente un 60% de la cartera de inversiones de los fondos de pensiones están invertidos por obligación de ley en los certificados de inversión previsional, ganando una tasa promedio del 2.53%. Cuando el resto de su dinero que se invierte de forma libre, rinde tasas que andan ahorita más bien cercanas a un promedio de 6.8%. Para Fusades, incrementar el límite de inversión obligatoria de los SIP es un parche más que no estaría resolviendo los retos de largo plazo del sistema de pensiones. Hay ya una propuesta en la mesa que evitaría que se esté incrementando ese límite del 45% y también, por supuesto, evitando perjudicar más las pensiones de los trabajadores. Los miembros de la Iniciativa Ciudadana para Pensiones piden a las autoridades retomar la propuesta que presentaron en febrero, que ofrece a los trabajadores mejores beneficios y al país una reducción de un 50% en la carga fiscal. Nancy Barahona para Tele2.